FATE OF IBERIA Crusair Kings 3 FATE OF IBERIA Voy a mutear esto FATE OF IBERIA A VER A veces amigos y a veces enemigos malos Ah, amigos, amigos Estoy obsesionado Guapísimo el arte The fate of IBERIA Paradox Thalasic Esta gente Precomprar O sea, no hay fecha de lanzamiento Vale Ropas y... Ok Tienes tan brutales, eh Las ropas 31 de mayo Sale en la foto Vale, estoy ciego Pues el 31 de mayo Entonces... Elegir el resultado de la predicción Salía hoy el DLC Tío, no habéis confiado ni Pedro Qué mal Qué mal Sois muy poco influenciables, chicos ¿No? ¿Cómo voy a defender yo que lavo cerebros? A ver dónde está viendo esto ¿Entra con la Royal Edition? Sí Eh, vale Vale De Iberian Struggle Hostia Espérate que han metido un... Hostia, esto parece una... Vale, vale Como una lucha Han metido como una especie de guerra De mecánicas de guerra Vale Dos nuevas tradiciones Lo que habíamos predicho Metropolitano y Cotegui Cotegui, no sé cómo se traduciría Eh... Sale el 31 de mayo El 31 de mayo Cotegui, la fuerza que une a una casa junta O Chubuero o algo así Las ciudades son el reflejo del refinamiento de sus constructores Atrayendo a los nobles de todo el mundo Vale, habíamos pensado como un legado dinástico Que estuviera más centrado en tema religioso Y otro en tema de caballería Parece que son dos legados Uno de chetar las ciudades Que por esto esto se ve precioso Creo que es... Eh... Creo que es Granada, ¿no? Cotegui es grupo o pandilla Vale, y Cotegui pues parece que es más eso De relaciones... Es la Alhambra de Granada, ¿verdad? Se ve precioso, tío El arte es increíble Eh... Involucramiento En el struggle En el esfuerzo, ¿no? En la lucha Tío, parece que han metido Han metido un sistema entero De... De lucha dentro de la... De... De... De la Península Ibérica Vale, esto es mucho más De lo que me esperaba, ¿eh? Hay mucho, mucho más De lo que me esperaba, tío Vale Vale, esto es una nueva fecha de inicio personalizada Esto es la séptima En el 867 Vale, nueva fecha de inicio Aunque es el 867, ¿vale? O sea, no deja de ser lo mismo Pero recomiendan a otros gobernantes Ok Gif... Gifre De... El Peludo O algo así Musa El Condor Menehildo Gutiérrez El Emir Adanis Ok El Status Quo Terminar el... Eh... La lucha ibérica Ganarías el... Nombre, el Pragmático Vale, y parece que hay como Varios finales Vale, ok Nos van a tener que explicar esto Tranquilamente Porque... Esto es mucho, mucho más De lo que me imaginaba, ¿eh? O sea, no esperaba ni de coña Que fueran a meter un... Un sistema Bélico Exclusivo Para esta región Para representar Eh... Lo que fue... Lo que fue esto, ¿no? Esta fue la... Esta es la manera de parado Que estoy pediendo Perdón por las traducciones A ver, sinceramente... Sinceramente lo que digo, tío Yo es... Yo es... A mí esto me ha pasado mucho Con el EU4 Lo de las traducciones Si vosotros reportáis Errores de traducción Es más sencillo Que lo vean Y se den cuenta De los problemas que hay Porque yo... Del EU4 Las que he reportado Las han acabado corrigiendo Y responde a algún desarrollador Siempre diciendo Esto va a estar corregido En tal versión, ¿sabes? Campeón de la fe Del país vasco Campeón de la fe De los países Del país de los vascos O algo así La gente del Pirineo Es resistente al cambio En su montaña En sus valles Y... Y villas Encima de colinas Aisladas Muchos preservan elementos De fe Perdidas Por el resto de Europa Vale, esto es que Abrazas la fe Local de los vascos Tío Hostia, ¿eh? Aquí vemos más Lo de la lucha Vale, esto va a haber Que verlo tranquilamente ¿No? Y un duelo de ajedrez Duelos de ajedrez El 31 de mayo Cértimo Duelos de ajedrez Vale De momento Sacadita, ¿eh? O sea, me parece Mucho más tocho Esto que el de los vikingos Paganismo vasco Eh, guapísimo Vale, 7 euros Y obviamente Es parte de la Royal Edition Eh... Me pregunto Si han sacado el diario de desarrollo Vale, vamos a leer esto La península ibérica Bañada por el sol Aguarda tu glorioso mandato Con el paquete Crucider Kings 3 Fate of Iberia El destino medieval De la península Con su rica historia Cultura y habitantes Está listo para que lo modele Tu mano majestuosa Ya sea con su edad Y conciliación O con tu puño en hierro O sea, son diferentes Acercamientos Al enfrentamiento, ¿no? Y algo que Por cierto Han insistido Eh... Eso, ¿no? Que no es simplemente Un delicio para los reinos cristianos O para los reinos musulmanes Sino que es para todo el mundo Acá es el diario de desarrollo Y ahora lo leemos, chicos Pero vamos a mirar primero La página de Steam, ¿vale? Gracias a la nueva función Contienda, ¿vale? Me gusta que tenga nombre en español Que va a tener varias fases Decidirá ser el destino De una región vibrante Y compleja Que abarca reinos y culturas Unifica la península ibérica Bajo una sola bandera U observa como el conflicto Marca las generaciones del futuro Vale, me da la sensación De que con esto Un poco Obviamente va a ser más difícil Unificar la península ibérica Lo cual creo que está bien Si os acordáis Esto ya pasó con Joy 4 En Joy 4 era medianamente fácil Ganar la guerra civil Hasta que introdujeron El DLC de la guerra civil Y le metieron como más profundidad El tema de los frentes Que se tenían que Se estancaban, etc Entonces me parece guay Porque obviamente Va a tener mucho más peso Y más realismo La idea de este conflicto, ¿no? Y luego por supuesto Está muy chulo también Que hayan hecho un DLC exclusivo Para la península ibérica Y no hayan hecho Pues los reinos cristianos Un DLC cristiano Los reinos musulmanes Un DLC del islam O algo así, ¿no? Los reinos cristianos De las fortalezas montañosas Del norte de las taifas Musulmanas espléndidas Del Andalus Sumérgete en Crusader Kings 3 Fate of Iberia Con todo su esplendor Y su arte Infunde vida Tu aventura En la península ibérica Con los nuevos eventos Música, tradiciones y modelos Bueno, pues aquí ya nos confirman Un montonazo de contenido Y vista a tu gobernante Como un caballero De la nobleza castellana Como un emir Omeya elegante La contienda Es una nueva función expansiva Que trae Crusader Kings 3 Fate of Iberia Que simula conflictos A gran escala De varias fases Que duran décadas O incluso siglos Tú eres quien toma La saga en constante evolución De la península ibérica Con cada decisión que tomas Ya sea en son de paz O con intenciones pericistas Influirás en la constante Inestabilidad Que atraviesa la península En cada fase de la contienda Si el camino de la historia Con un objetivo definido O apuesta por un destino Totalmente nuevo Para la región Funda una hispana Empapada de sangre O une un califato Multicultural pacíficamente Vale, pues esto También hace referencia A algo de lo que teníamos dudas De que sí Este DLC Iba a tener en cuenta Elementos que introdujeron Con la expansión De Royal Court Vale Que obviamente El tema de las culturas Y del hecho De poder hacer Imperios multiculturales Pues es algo Que han introducido Con el parche anterior ¿No? ¿Aceptan la singularidad De la península ibérica? Yo soy mazo de cosas ¿Eh? ¿Han metido contenido Que sea en la corte? Me refiero a que Han utilizado cosas Que ya han Eh Que han O sea Que no han ignorado La existencia De lo que han hecho Con Royal Court Y con el parche 1.5 Sino que han utilizado Sistemas Que han introducido Para Para darle más contenido A este DLC ¿No? O sea La idea de un imperio Multicultural Esto es el Esto es el parche 1.5 100% ¿Sabes? Altrate de descubrir Una península ibérica Que vive intensamente Con nuevos gráficos Música Modelo Ropa Personajes Eventos Y más ¿Qué tal carcagadas? Un repertorio asombroso De nuevos eventos temáticos Decisiones y tradiciones Culturales Exclusivas de la península ibérica Todo con gran precisión Histórica Y documentado Al detalle Nice Vista a tu personaje Como un auténtico hidalgo O como un príncipe musulmán O elige entre barbas Bien cuidados Y caballos rizados Armaduras Ropas Nuevos estilos de turbantes O algunos de los Tocados más elevados Que Europa medieval Pueda ofrecer Encontrarás gran cantidad De nuevos modelos Y entornos 3D Incubrían propiedades Unidades y navíos O sea ¿Me estás diciendo Que los edificios De la península Que vamos a ver en 3D Tienen modelos únicos? Esto es Esto es Poggers No solo es a tu alcance Una serie de nuevos artefactos Herencias y tesoros De inspiración ibérica Si posees Royal Court También podrás mostrar Todas tus insignias reales En tu corte personal Nuevo trono Armas del consejo Tesoros Y otras opciones De personalizaciones temáticas Para enriquecer más tu corte Bravo Bravo tío Sí señor Coño O sea Bien tío Mola Mola Y la rica Banda sonora temática Te transportará Mientras terminas Los nuevos gráficos Espectaculares Nuevas pantallas de carga Esto supongo que Obviamente no Oye Muy guay tío Muy guay O sea Me hubiera dado Mucha pena Que no hubieran tenido En cuenta el Royal Court Bueno Supongo nos explicarán Un poco algo de esto En el diario de desarrollo Estaba viendo A ver si se veía Algún edificio Parece que no No están todavía 31 de mayo ¿Y dónde decía Lo del 31 de mayo Gente Porque aquí no lo pone ¿No? En la imagen ¿No? Imágenes Vale 31 de mayo Vale Ok 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 Vale Vamos a mirar El diario de desarrollo Oye Pogers ¿Eh? ¿Hay imágenes? Ok Vale Pues Vamos allá A ver si nos dicen Algo del parche También Esto ya es más a título Personal De curiosidad Pero desde luego Que el DLC Pinta brutal ¿Eh? Vale Estamos dejando atrás El invierno Al menos en el hemisferio norte Y empieza a aparecer La primavera Una nueva temporada Requiere que hagamos Un anuncio Y estoy feliz Y estoy feliz de presentaros El nuevo flavor pack Fate of Iberia Que vamos a lanzarlo El 31 de mayo Obviamente vamos a hablar De la Iberia Mediterránea Y no del antiguo Reino de Georgia Además de ser Una de las regiones Más jugadas Esto es interesante Chicos Recordad que En los trailers Del CK3 Y en general Cuando enseñaron Gameplay Se enseñó un montón La península ibérica Parece que es muy popular Y recordad Pues bueno Obviamente que los vikingos Se han muy populares Pero parece que se está guiando Un poco Paradox por esto ¿No? Cosa que ya pasó Con el juego i4 Que han ido lanzando Primero los delces Para los países Más populares La península ibérica Es interesante Porque su complejidad De la De la Situación geopolítica Ya el 31 de mayo Está lejos Bueno es un mes ¿No? Tampoco es tan loco Y Hay muchos eventos ricos Ocurriendo durante El periodo De CK3 Nos da una buena oportunidad Para traer algo más de sabor Tanto a los cristianos Como a los musulmanes Con este nuevo pack De favor De sabor Os queremos ofrecer La oportunidad de decir Verdaderamente El destino De la península Al completo Esto de entender Que no tienes por qué Unificarla quizá De golpe ¿Sabes? Ya sea Rehaciendo la historia O creando una alternativa Que te agrade más Para modelar Esta complejidad De la situación Hemos introducido Un nuevo sistema El ¿Cómo lo había introducido? Perdón La contienda ¿No? La contienda Vale Vamos a usar esta palabra La contienda Vamos a cambiar Las normas Incrementando El desafío Para los gobernantes De la península ibérica Bueno Lo dicho Obviamente va a ser Más difícil unificar Iberia Tiene sentido Puedes tener una idea De cómo Se va a ver afectado El juego En la imagen De debajo Los efectos Variarán Dependiendo de la fase De la contienda Pero hablaremos De esto más profundamente En el siguiente diario De desarrollo A ver Cosas que ver por aquí Pues obviamente Este mapa Que es nuevo Está claro Y que tenemos por aquí Una fase de oportunidad Que da varios efectos Mirad Efecto de la fe Es más barato Convertirse en cualquier fe Involucrada Utilizando Convertirse en el condado Dentro de una región En contienda Va a ir más rápido Y las guerras santas No se pueden declarar En esta En esta fase En concreto Y Ojito a esto Ojito a esto Chavales Ojito a esto Matrimonios De distintas fes Están disponibles Para los personajes Que estén involucrados En esta fase Creo que es la opinión Que se puede hacer esto En un Crusader Kings Tres chavales Lo único que estoy echando De menos O en falta Es tema judíos Mudéjar y todo esto Pero De momento No es bad No sé que más hay por aquí A ver si lo puedo enseñar Catalizadores Hacia la hostilidad Completa catalizadores Cualquier número de veces Para incrementar El progreso de fase Romper una tregua Revelar un secreto De un duque Asesinar a un duque Convertir a un personaje En un condado Y abajo No se termina de ver Pero Creo que es Sin prison Meter en la cárcel A alguien ¿Hay judíos? ¿Hay judíos? Bueno Tema mudéjar A ver el tema mudéjar Es quizá un detalle Pero En plan que aparezca Como la La arquitectura mudéjar Sería una sacadita Vale Bueno Nueva fecha de inicio Del 867 Eso sí Nos presenta Nos presenta Que solo funciona En el 867 ¿No? Porque Bueno Pues 867 Quizá No es tan interesante O no era tan interesante Como el 1066 Porque era como El reino De Asturias Contra el califato Tomella ¿No? Si el 867 Ya estaba antes Pero parece que Que es distinto El inicio Si hay un book Más nuevo Tío Mira Antes O sea Ahora mismo En el CK3 Si te metes Ahí 6 Estaban estos 3 De aquí ¿Vale? Y es Perdona Es que no se está viendo El ratón Vale Estaban estos 3 De aquí O sea No había un inicio En Iberia En el 867 Si no recuerdo mal Estaba el de Iberia En pedazos En el 1066 Pero este no estaba El de la contienda De Iberia ¿Vale? Bueno Según en qué fecha juegues Vas a elegir Entre distintos vasallos Ya sea de los reinos cristianos O de Al-Ándalus Cada uno de ellos Te ofrece distintos desafíos Y elecciones Por ejemplo En el sur El emir Adanis And Ibuá Y Imbarguán Son duques Bajo el sultanato De Al-Ándalus Pero también son vecinos Y rivales Empezando con Uno de ellos Te va a asegurar Que te cruces espadas O que tengas que conspirar Unos con otros Hermene Hilder Un profesor mío De la uni Gracias por el dato Con Delu Tío Eso La verdad Que puedo continuar Más tranquilo Esta nueva fecha de inicio Va a estar disponible Para todo el mundo Y va a ser La experiencia Más interesante Si quieres descubrir O si posees Fate of Iberia ¿No? Vale Han recho los condados Tío A ver Espera Voy a Voy a reiniciar El CK3 Bueno No tenemos por qué A ver Pongo el mapa De condados Vale Podemos hacer un Un A ver Yo tuve un Hermene Hildo Que me daba Me daba clases De política Eh Latinoamericana O algo así Bueno Hemos tomado la oportunidad Para actualizar el mapa Refinando los condados Y las divisiones de educados Así como las culturas Y las fes Esto significa Que va a ser más exacto Para el comienzo De la partida ¿No? Vale Vamos a Analizar Lo que nos interesa a todos Que es si hay algún Nuevo condado En Aragón Y efectivamente Está el Sobrarbe Fraga Huesca Albarracín Grandes A ver Coño No me funciona esto Pues si hay bastantes Nuevos condados En el norte O sea Aragón ha pasado De tener cuatro Por ejemplo Y ahora tiene Y ahora Aragón Tiene Seis por lo menos Seis, siete ¿No? Está mucho más detallada La península ibérica Bueno Hemos entrado más En la parte del norte No Setup cultural Vale O sea No sé hasta qué punto Esto habrá cambiado Es que aquí estoy jugando En otra fecha A ver Mapa cultural Claro A ver Es que aquí en el juego Lo tengo No está realmente actualizado Pero bueno Nada más o menos está ¿No? No están los visigodos Como tal Cierto que están ahora Tío Bueno ya no están Los visigodos ¿No? Sin más Ya no están los visigodos Ni los suevos Y aquí tenemos Vale Esto mola Esto mola Mirad la fe Mirad la fe Mirad la fe Brutal Los mozarabes Chavales Este nivel de detalle Es el que queríamos Que metieran Con el juego O sea Que metieran En el Cruiser Kings 3 Están los católicos Los Mughaladís No sé si se dice Así en español Y los mozarabes Poggers ¿Qué pasa El degradado De católicos A musulmanes Mola eh Y que aparezca Por encima Mozarabe Tío Poggers Hemos añadido La fe Mozarabe Pero Detallaremos Esta fe Más En un futuro Diario desarrollo Además del resto De contenido Que puedes esperar De un pack De sabor Bueno y hablemos Más de esto En las semanas Venideras No es Que los Las partidas guardadas Sean incompatibles Pero os recomendamos Terminar Vuestras partidas Antes de Pasar Mula 10 Vale Mula 10 Cierto Unidad cultural No estaba mal Vale Pues Obviamente A falta de saber Cosas O sea Tenemos como Sale el 21 De mayo Hemos Hemos hecho 21 De mayo 31 ¿No? Digo el 21 Es sábado No tiene sentido El 31 Si que tiene sentido Que es domingo Es martes Que digo Vale O sea Que quedan Una Dos Tres Cuatro Cinco Semanas De diarios De desarrollo O sea Que nos quedan Un montón De cosas De saber Cosas Que quedan Abiertas Cosas Que quedan Así un poco Por saber Tema Judíos No vemos Aquí ningún Judío Pero parece Que va a haber Judíos Quizá Vuelva Alguna Interacción De estado Con los Judíos La que había En el CK2 Aunque era un poco Pocha No lo sabemos Venga Muchas gracias Por pasarte Vero Que vaya muy bien Cuídate Y gracias Ha molado un montón Y luego queda También un poco Por saber Tema del parche Pero bueno Lo iríamos viendo Las semanas Venideras Así que chicos Ha molado un montón Vale O sea Sinceramente Mucho mejor De lo que esperaba El DLC Mucho mucho mejor De lo que esperaba El DLC Muchas ganas De que salga Obviamente Triste un poco Porque tarde Tanto en salir Entre comidas Que aún queda un mes Pero bueno Por otro lado Oye Lo de siempre Que esto tome en su tiempo Y lo que haga falta ¿No? ¿Vale? Gracias.